...a los comienzos, al primer álbum de una gran banda argentina en nuestro... Temazo de la una Como y más, ay, como imaginármelo Como y más, no, 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 como imaginármelo Como imaginármelo, te hago sin sentimiento Es como pensar en un valor en el cemento Voy por la ciudad y en mi chica pienso, no, no Me vuelve, me baja, me bajan los pasitos que hacía cuando era adolescente Porque claro, lo que estamos recordando hoy es El lanzamiento del primer disco de Los Fabulosos Cadillacs Que comenzaba con este tema, comenzaba con Voz sin Sentimiento El 21 de agosto de 1986 Los Fabulosos Cadillacs publicaban su primer álbum, Bares y Fondas Ayer o antes de ayer hablábamos de, bueno, lo prolíficos y los múltiples proyectos que tenían los integrantes de Los Abuelos de la Nada en la década del 80 Bueno, el primer disco de Los Fabulosos Cadillacs tuvo producción de Daniel Melingo Y se lanzó a través de Interdisc Universal Music Voz sin Sentimiento es el tema que abría el disco Que seguía con Yo quiero morirme acá Galápagos, qué temazo Galápagos La manera correcta de gritar tus tontas trampas, Bares y Fondas en mis venas Y después llega uno de los grandes hits de este primer disco de Los Fabulosos Cadillacs Uno de los temas más fiesteros Silencio hospital, claro, lo que estás escuchando La formación, la formación de Los Fabulosos Cadillacs para este primer disco Tenía a Vicentico en voz, Flavio Cienciarulo en el bajo Fernando Ricciardi en la batería Aníbal Rigosi en la guitarra Luciano Junior en percusión Después lo conocimos como el Tirri, ¿no? Pero durante muchos años para nosotros fue Luciano Junior Mario Zipperman en los teclados Sergey Itzkowicz en la trompeta Naco Goldfinger en el saxo alto Y Sergio Rotman en el saxo Te invitamos, si nos estás escuchando A que te dirijas a nuestro canal de YouTube Mega 983 Porque estamos ahora mismo por mostrarte una perlita Si no estás viéndonos en YouTube Lo vas a escuchar por la radio Y tal vez te evoque algo si tenés más o menos mi edad Y si no, bueno, es una linda referencia histórica El spot publicitario de Bares y Fondas de 1986 Esto lo subió un sitio dedicado a las curiosidades De los fabulosos Cadillacs LFC Rareza Se escucha el spot que promocionaba El álbum debut de los fabulosos Cadillacs Únicos, originales, fabulosos Los fabulosos Cadillacs Los fabulosos Cadillacs Los fabulosos Cadillacs en discos y cassettes La primer gran aventura Bueno, te lo describo un poco por si no lo viste Viste que el fondo del arte de tapa del álbum debut de los fabulosos Cadillacs Es un escocés como de bufanda o de pollera escocés Claro, es escocés Y después tenés el marquito de los cuadritos blancos y negros Bueno, mucho más identificados con la estética del ska, ¿no? De hecho, uno mira un poco lo que es el spot y estás viendo de specials, claramente Es como emulando a la banda británica del revival del ska Y van apareciendo en una especie de cuadrito Todos los integrantes de la banda Muy nenes Todos muy, muy nenes Algunos incluso difíciles de reconocer Y todos tomando una latita de, bueno, una cerveza o algo, ¿no? Seguramente, claro que sí Qué flaquitos y qué chiquitos todos ¿Cómo seguía el disco después de esta canción? Después de Silencio Hospital Venía Noches Árabes, Estamos Perdiendo Y después, un poquito de esta, escuchá Murió, se ahogó, se fue Es una historia triste, ¿no? La muerte de una perrita La perra de Silencio Claro De Belcha Que murió, se ahogó, se fue Era para empujarse, ¿eh? Poderse ahí, claro Mirá, lo voy a hacer, ¿eh? A ver cómo era Como te confundió Con una antiparra Con una antiparra Con una antiparra No, 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 nadie pudo ayudar Nadie pudo ayudar Y así, estamos así todo el tiempo Sí Con las botitas cuadrilleras La pobre parecía al terminar No, 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 no Murió Se ahogó Se fue ¿Por qué? Murió Se ahogó Un tema que cuando lo invitan al tirrio al escenario Es el tema que suele contar Claro Es su momento, su momento de protagonismo Después de Belcha venía Basta de llamarme así Momento emotivo en el cierre Charlamos con Mario Zipperman Tecladista de Los Cadillacs Sobre la foto del bar Que aparece en la tapa Y en el interior del disco Y esto nos contó La foto de la tapa Era un bar Que quedaba enfrente del Teatro San Martín En la calle Corrientes Que tenía La barra Lo que se llamaba el estaño Que era una barra como de De estaño, de metal Que se suponía que era como muy fácil de limpiar Es un bar que creo que ya no existe más Y la contratapa Está todo hecho en la Galería Santa Fe El sobre interno Son fotos hechas en la Galería Santa Fe Que es Santa Fe Y entre Rodríguez Peña Montevideo Que tiene salida Marcelo T. Alvear Que tiene Es muy así como de los años 60 O sea, hoy en día sería muy vintage En ese momento Nos traía como una reminiscencia De los años 60 Que tenía que ver con la música que hacíamos La foto que estamos todos juntos Es en una pared Que da hacia la calle De Marcelo T. Alvear Mario Zipperman contándonos sobre esas imágenes Y hablando de la foto de tapa Esta foto en un bar Bueno, es la primera de una serie Porque después En vasos vacíos Los tenemos también En otro bar En la Avenida de Mayo En ese caso En el Ávila Un clásico español De la Avenida de Mayo También los Cadillacs En una fonda En ese caso Un detalle muy lindo De la foto de la contratapa Si estás en la cuenta de YouTube Lo vas a ver como un detallecito Creo que Rodman o Naco Goldfinger Están apoyados sobre Lo que era el viejo Teléfono público Claro La cabina de teléfono No hay cabina No, no hay cabinita Ves que está apoyado sobre un teléfono público Que está Bueno, a la izquierda De la foto Los teléfonos De los que antes Había por todos lados Los de Intel Claro Bien, para celebrar los 38 años De bares y fondas De los fabulosos Cadillacs Elegimos una versión en vivo No es una versión de este disco Una versión en vivo De el Hola Chau El Hola Chau Ese disco doble En vivo De los Cadillacs Que se lanzó En el año 2001 Pero Ahí estaban Bueno 15 años después De haber publicado Este álbum debut Tocando en vivo Yo quiero morirme acá Y es nuestro temazo de la una La, 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 la